Buenos días, mi nombre es Víctor Sánchez del Curso 11-2 y voy a mostrar mi proyecto para el Sena. Es básicamente un circuito muy simple que conecta mediante una tarjeta Arduino un código que hace que prendan estos tres bombillos en secuencia. Se conecta la resistencia, aquí conectamos positivo y negativo. Por si se quisiera conectar alguna de estas resistencias a este lado, estos cables sirven para que el circuito aún así funcione. El código es bastante simple, lo único que es básicamente especificar las variables, cada uno de los tres bombillos, el tiempo que va a durar cada bombillo encendido, luego especificamos las variables de salida, luego con la función VoidLoop lo que hacemos es especificar las instrucciones y queda esto. Aquí mi compañera Diana nos va a decir cuánto tiempo quieres que dure prendido cada uno de los bombillos. Una hora. Bueno, es que es un tiempo muy largo. No, entonces... Cinco segundos. Ok, entonces aquí como puedes ver en esta variable que dice int milisegundos, lo que hacemos es como cada segundo son 100 milisegundos, lo que hacemos es poner 5 mil milisegundos. Cuando este bombillo parpade tres veces, como ya lo vimos, sabemos que el código se subió correctamente y aquí se ve cómo funciona el código. Cada uno de los bombillos prende el tiempo que se le especifica. De eso consta básicamente mi proyecto y podríamos de hecho volver a cambiarlo y poner más bombillos, pero ya sería un proceso más largo. Por ejemplo, aquí ponemos un segundo, lo volvemos a subir, parpadea tres veces y el código funciona. Gracias.